Bueno, yo quiero darle nuevamente el paso a Jairo Mendoza, de cariño afirmativo, ahorita tuvimos otra falla técnica, lastimosamente, pero pues queremos profundizar un poco en esas solicitudes y recomendaciones a las que pudimos llegar el día de ayer en la reunión. Perfecto, Pablo, muchas gracias, nuevamente un saludo a todas y todos los que estamos en esta charla, esta tarde ya, también a quienes han organizado este espacio que es muy importante para seguir visibilizando, para tener espacios de escucha para todos los colectivos de la sociedad. Entonces, de cara a la reunión que tuvimos ayer con la CIDH, al finalizar la tarde, quiero precisar en tres de los principales ámbitos sobre los cuales se fundamentaron las recomendaciones que le hicimos a la CIDH para que fueran incluidas en el informe de buscar todas las recomendaciones que se esperan salgan en la próxima semana, recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano, y se agrupan en tres pilares principalmente que tienen que ver con la investigación y judicialización de las violencias contra las personas LGBT, también frente al uso excesivo, desmedido de la fuerza pública, y finalmente, un conjunto de recomendaciones relacionadas con las detenciones arbitrarias y todo este tipo de violaciones a los derechos humanos durante toda la cadena de privaciones de libertad. Esto desde el punto de vista de la captura, el traslado, la inclusión CAIS o los centros de detención. Entonces, sobre ese punto, nosotros fuimos muy enfáticos en la CIDH y manifestar que en el marco de la protesta social y que viene antecedido por prejuicios sociales en nuestro país, las afectaciones diferenciales son muy recalcadas en contra de la población LGBT y los agentes de la fuerza pública, al percibir estas orientaciones sexuales, identidades de género o expresiones de género diversas, ejercen específicas formas de violencia. Entonces, esto nos da luces, nos da entender que efectivamente están actuando bajo patrones prejuiciosos relacionados con el Estado CIPIERSA, en que es importante poner de conocimiento, judicializar tanto de la jurisdicción ordinaria como la disciplinaria para que no vuelvan a sucederse. Le decíamos a la CIDH ayer que en Colombia no pasa nada. Hay una normalización de estas violencias por prejuicio en contra de personas LGBT que están permitiendo que cada vez sean más, porque no hay mensajes claros del gobierno, sin duda, pero también estas prejuicios sociales que guardan una complicidad con la sociedad, pasan, siguen pasando y guardan un silencio omisivo de la población y eso es lo que queremos evitar. Entonces, en materia de judicialización e investigación, lo que tiene que ver con el monitoreo de estas denuncias y hechos, a recibir las de trato prioritario a las violaciones de personas de derechos, de personas LGBT, atender a las afectaciones diferenciales, y pues es muy claro el subregistro que hay, entonces es necesario que al momento de recepcionar estas denuncias se ausculten, en las calidades de los sujetos pasivos o las víctimas. También otro muy importante y tiene que ver con la competencia. Necesitamos que estas investigaciones sean asumidas por la jurisdicción ordinaria y eso lo manifestamos a la Comisión Interamericana y no por la justicia penal militar, para que no haya más complicidad, más impunidad en nuestro país. Y pues al igual en los otros ámbitos de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso desmedido de la fuerza pública, solicitamos reuniones de seguimiento nosotras en los colectivos LGBT para que podamos ampliar la información, ampliar los casos y las denuncias, hacer seguimiento y restricto a los protocolos que debe seguir el gobierno. Y efectivamente también que la SIDH brinde recomendaciones, incluso apoyo técnico al gobierno colombiano, para que el funcionariado pueda, en el marco de los derechos humanos, por así decirlo, salvaguardar los derechos que están en los instrumentos internacionales y que no haya proporcionado uso de la fuerza pública y el aprovechamiento de los prejuicios sociales de persecución en contra de personas LGBT. Entonces, en el marco de estas sugerencias, ayer estuvimos conversando, como decía mi compañera María Fernanda, sabemos que este comunicado, estas recomendaciones de la SIDH pueden ser un poco, pueden estar un poco, sí, del punto de la política para resguardar las relaciones, pero es importante que se haya un llamado claro al respeto de la protesta, pero también el respeto de las diferencias y de las orientaciones sexuales y entidades de género diversas.